Hoy quiero hablarte Saber cómo estás Tanto que contarte Escuchar tu voz Nada más Preguntar ¿Cómo hiciste? Olvidarte de mí Porque desde que te fuiste No sé lo que es ser feliz Velas sin deseos Cumple años sin ti Piñatas sin regalos Nadie con quien compartir Hoy es el aniversario de tu partida Sin despedida Y aún no tengo vida Hoy es el aniversario de la primera vez Que lloré sin consuelo Y aún yo lo celebro Y aún yo lo celebro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y aún yo lo celebro Donito Love from Jay Que sé que te gusta Velas sin deseos Cumple años sin ti Piñatas sin regalos La rica en quien compartir Hoy es el aniversario De tu partida Sin despedida Y aún no tengo vida Hoy es el aniversario De la primera vez Que lloré sin consuelo Y aún yo lo celebro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y aún yo lo celebro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y aún yo lo celebro Hoy es el aniversario De tu partida Sin despedida Y aún no tengo vida